Recuerda que les aviso cuando falten cinco minutos. Gracias, gracias. Listo, ahí estamos, ¿verdad? Así es, ahí estamos. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los que están en esta sesión. La verdad es que entre René y yo pensábamos que iba a estar Lorenzo, él y yo, bueno, más los apoyos de la Sociedad Mexicana de Física, pero veo que hay otros por ahí. Y espero que no sea porque se hayan perdido, se hayan equivocado de sala. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es nuestra presentación en sociedad, como dicen, y hemos estado trabajando un poco ya desde hace rato, desde hace un año, tal vez un poquito más, en este programa de los Coordinadores Nacionales de Educación y Astronomía. Este es el equipo y la idea es presentarnos. La idea antes de cualquier otro foro, queríamos hacerlo aquí con los astrónomos. A lo mejor nos hubiera convenido más y mejor mandarlo en un cartel, porque en relación de carteles había más. Pero bueno, la idea es presentarlo aquí y después ya irnos a los espacios que hay de enseñanza y los espacios que hay de divulgación. Entonces, muchas, muchas gracias de verdad a todos los que están aquí. Ya saben, esto de la oficina, hay una oficina de la astronomía para la educación de la IAU, ya que en el plan estratégico 2020-2030 de la IAU, se establece que la IAU debe estimular el uso de la astronomía para la enseñanza y la educación a nivel escolar. Es decir, lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer, lo que pretende hacer, es establecer la relación, una relación más estrecha entre los astrónomos profesionales y la gente que enseña en los niveles básicos, y un poquito para nosotros sería medio y medio superior, la astronomía. Y lo que nos decían cuando empezamos a platicar, cuando empezamos a tener estas charlas con esta oficina, es pues simplemente que nosotros sabemos astronomía y los profesores saben enseñar. Pero que a veces estas cosas no coinciden. Bueno, entonces, para eso la IAU es que estableció esta oficina de la astronomía para la educación. Tiene la sede principal en este edificio, que es precioso, que es la Casa de la Astronomía en Heidelberg. Y bueno, ahí está la liga, ahí pueden encontrar todas las funciones que tiene esta oficina, que son un montón, tanto como las otras que hay, las otras oficinas que tiene la Unión Astronómica Internacional. Bueno, podríamos dejarlo aquí. O sea, podríamos dejar aquí en la presentación con estas fotos, porque bueno, una de las primeras ideas de esta oficina fue establecer una red a nivel mundial de enlaces, que se les llama los Coordinadores Nacionales de la Educación en la Astronomía. Estos son los que desafortunadamente le tocaron a México, estos cinco que están aquí, ya saben, son convocados por la Coordinación Nacional de Astronomía, por los representantes de la IAO a nivel nacional. Entonces, nos invitaron. Bueno, yo sé por ahí quién estuvo, en mi caso, empujando o que me hizo esta recomendación. Creo que anda por ahí en la sala. Muchísimas gracias, Itziar. Y entonces, hemos trabajado desde hace un año. Lo primero que nos pidieron, así, y aquí, si ven aquí nuestras reuniones, todos felices, aunque no lo crean, Bernardo está feliz ahí, aunque no sea tan expresivo, pero todos estamos felices de trabajar en este proyecto. A todos los que están aquí, ya muchos otros astrónomos, les gusta esta parte de enseñanza. Y hasta que nos llegó la primera tarea, y la primera tarea, por supuesto, que era, pues era hacer un documento muy sencillo sobre la enseñanza, primero, la enseñanza general en México. Es decir, cuál era la estructura de la enseñanza, qué, digamos, infraestructura se tenía, de qué tipo de gobierno dependía, si había o no, por ejemplo, capacitación para profesores. Y, por supuesto, unas cosas un poquito más detalladas sobre la astronomía en los planes de estudio y la astronomía fuera de las salas de clase. Y, además, una sección secreta donde decían, miren, aquí, esto no va a ser público, así que aquí pueden poner las críticas que tengan a su sistema educativo. El problema, pues una fue buscar todo esto, pero más o menos conocemos a gente, sabemos dónde están los documentos, pero el problema principal es que esto se tenía que poner en dos páginas. Entonces, ustedes pueden también consultar lo que escribimos para este documento en esta liga, y no solamente para México, para IKEA, como para unos 70 países probablemente ya hay estos documentos en la página de la OAE. Bueno, para presentarles, por supuesto, lo mandamos, y entonces, además, teníamos que mandar un videíto. Voy a desconectar esto. Creo que estaba bajito. Hola, mi nombre es Raúl Mujica. I am a researcher and science communicator at the National Institute of Astrophysics, Optics, and Electronics, located in Ciencias, La Puebla. I am the NAC Mexico Chair. My name is Bernardo Cervantes-Sodi. I am a researcher at the Institute of Radio Astronomy and Astrophysics at the National Autonomous University of Mexico, at the Institute of Morelia de Chocan, where I am also the researcher in charge of the Outreach Office of Power Institute. Hello, my name is Anaí Caldú. I am an astronomer and I work in the Science Communication Office of the Institute of Astronomy at UNAM in Mexico City. I am the NAC contact person from Mexico and I am very happy to be part of this community. My name is Luis Alberto Aguilar Chiu. I am a researcher at the National Autonomous University of Mexico, UNAM, Institute of Astronomía. I work on galactic dynamics. I am also a researcher and I am very much interested in education and in outreach. These are two activities that I think are very, very important. Hi, my name is Vicente Fernández. I am an astronomer and I am the director of the planetarium Chang'an in Cozumel, Mexico. Mexico is a large country divided into 32 federal states. Its 120 million inhabitants live in very diverse regions and face large inequalities. This translates in different problematics, particularly in education. Around 90% of students attend public schools with the remaining 10% attending private ones which have a large range of costs. education facilities vary greatly depending if the school is public or private, urban, rural, or indigenous. In some isolated regions, schools are multilaterally with one teacher in charge of all primary levels of civil change. Some statistics that reflect the complexity of the educational reality. It's a little bit more than this video that was presented in that congress the year ago. Just this congress is repeated the next week. And what is what we do with NAEQs? Ahí solamente era para que vieran al equipo y un poquito de qué va el primer trabajo que tuvimos que hacer. Agradecemos mucho a Tony Ríos del Planetario de Cozumel por la edición, porque nos juntamos y lo resolvimos ahí con la gente que conocíamos. Y Cozumel tiene mucho trabajo en esto de videos, afortunadamente. Bueno, ¿cuál es el rol de estos NAEQs? Son el enlace entre la OAE y la comunidad, no solamente educativa, sino también los astrónomos en el país. Tenemos que difundir los materiales que se generen en la OAE, que van a pasar por controles de calidad bastante estrictos. Nos van a solicitar las necesidades de aquí de México, pero no para decirnos que las van a resolver, sino un poquito para ver por dónde hay estas necesidades y a ver si nos juntamos con otros para tratar de resolverlas. Tenemos que organizar capacitaciones, eso sí, y desarrollar materiales educativos de astronomía, por supuesto. Tenemos que cabildear a favor de incluir más astronomía en los planes de estudio. Y tenemos que hacer un estudio de las prácticas nacionales, o sea, ¿cuál era el estatus de la enseñanza en astronomía en diferentes niveles? Les decía, en particular, en la educación básica y media. Y yo creo que ahí fue donde Anaí dijo, yo creo que mejor ahí le paro y me voy a Viena. Y ahorita les platicaré el caso de Anaí, que ya no está aquí en México, sino está en Viena. Dijo que es más fácil al alemán que llenar el Excel. Ya saben, nos mandan siempre un Excel y dice, usted nada más llena el Excel. El problema es que el Excel para que tenemos que presentar tiene estas 10 columnas, unas son bien sencillas, porque nada más es si es obligatorio o no es obligatorio, si es a nivel nacional o a nivel regional, si el profesor es obligatorio que lo enseñe o es optativo, en qué nivel de escolar será, etcétera, etcétera. Y entonces el problema es que tendríamos que estar buscando en los diferentes niveles, en las diferentes materias, en primaria, secundaria, preparatoria, tenemos que buscar los temas de astronomía. Entonces eso, por supuesto, es imposible hacerlo nosotros, que no los conocemos completamente, pero contamos con algunos profesores muy cercanos. Aquí quiero mencionar en particular a Juan Carlos Vera, un profesor de primaria de aquí de Puebla, y alguien que a lo mejor ustedes conocen que anda en redes bastante, que es el astro profe, o el profe Julio, o Julio Baizábal, que nos mandó unas ligas al menos para la parte de secundaria y de preparatoria. Entonces con eso pudimos completar esto, realmente no fue tan simple, pero yo creo que aprendimos un montón. Sabemos ahora en la primaria, donde hablan de eclipses, donde hablan del sol, hasta donde llegan, nos enteramos también, por ejemplo, en secundaria, si no recuerdo mal, en secundaria hay todo un bloque dedicado a la astronomía, pero es el último del segundo año, yo creo, en física, y lo que nos comentan es que generalmente no da tiempo, y entonces no llegan a esos temas. Pero bueno, fue un trabajo bastante bonito, un poquito tardado. Nosotros queríamos ya meternos a conformar estas redes, empezar a hablar con profesores, y bueno, nos metimos en esto, y ahora estamos justo en esto. Teníamos esta opción de lanzar una convocatoria abierta para buscar a los profesores interesados en astronomía, o teníamos la otra opción de empezar primero a trabajar con los conocidos, y aquí no es que sean malos por conocidos, sino la verdad es que son muy buenos profes, conocemos un montón de profes que son muy buenos, que están bien interesados, y todas las instituciones que están involucradas en estos NAEX, en Morelia hay capacitación para profes, en Instituto de Astronomía de la UNAM, en Ciudad de México, en Ensenada, el INAOE, por ejemplo, incluso algunas veces los lleva a HOC y a GTM, entonces conocíamos a muchos. Entonces voy a platicar rápido de un par de temas que tenemos, de ideas que tenemos. Uno es esta red que ya, por ejemplo, del INAOE desde hace 15 años, se organizan estos talleres de ciencia para profes, más o menos, 15, 16, no recuerdo, y hay una red de profesores ya, digamos, probados, ya interesados, muy motivados, que hacen muchas cosas en sus escuelas y que serían un buen inicio. Este taller de ciencia para profes después se replicó desde hace unos 4 o 5 años en Campeche, y también se hizo algo parecido en Querétaro con Geosciencias de la UNAM. Entonces, la primera idea que tenemos, esperemos que salga pronto, es hacer un súper taller de ciencia para profes, juntar a todos estos profesores, lanzarles esta idea de los NAEX, y pues ver quién se puede sumar y quién puede ayudarnos a trabajar de manera regional. Y bueno, hay regiones que la tienen más fácil, porque hay otro programa que también involucra mucho a profesores, que se llama Del Hablo al Universo, que empezamos hace ya varios años también con la UAP y con Celestro, ya saben, el distribuidor de telescopios, en el que se dotaba con un telescopio a un club de astronomía, y ese club de astronomía debería tener al menos tres estudiantes, pero un profesor responsable. Y el director de la escuela debería estar enterado y debería de aprobarlo. Bueno, fue realmente exitoso. Vean aquí más o menos el número de telescopios, que más o menos equivale al número de clubes y al número de profesores que podríamos llegar en diferentes estados y que también nos podrían ayudar. Vean aquí, este es de hace varios años, este es solo la ciudad de Puebla, por supuesto es donde está el INAOE y la UAP con quien empezamos, y también está Celestro aquí en Puebla. Y entonces hay como unos 300 telescopios, 300 clubes por ahí. En Oaxaca también tuvieron mucho interés, hay más de 400. La idea de los oaxaqueños era llegar a un telescopio por cada municipio, y donde hemos continuado trabajando un poco distinto es con la gente de Quintana Roo, porque además, ya saben, tienen esta red de planetarios y han hecho un gran trabajo, pero lo más bonito de Quintana Roo es que le han dado muchísimo seguimiento. Entonces hay como 250 clubes, yo creo que han como en 200, porque algunas escuelas por ahí tienen doble turno, y entonces podemos tener estos profesores. Podemos tener... Tres minutos. Perfecto, ya me faltan dos diapositivas, gracias. Entonces, ¿qué podemos lograr con esas redes? Además, por supuesto, de incidir los astrónomos en la parte de la astronomía, en la enseñanza básica y media, pues podemos tener una gran red para otros eventos o para otras actividades como los eclipses. Yo sé que todos vieron este gran cartel que estaba por ahí de los eclipses 23 y 24, entonces pues será una buena tarea de los NAECs con esta red que se pueda formar en los próximos meses, el próximo año, para poder capacitar a los profesores en lo que son los eclipses, el sol, los cuidados para la observación, etcétera, etcétera. Esto es para el eclipse, por favor. ¿Para nosotros qué queremos? O sea, queremos uno, primero que no nos ignoren, o sea, o no mucho, por lo menos un poquito, ¿no? Si hay interesados en sustituir a Anaí, de verdad, Anaí, desafortunadamente, bueno, afortunadamente para ella, supongo se fue a Viena y está trabajando también en divulgación, pero si hay interesados, por favor, búsquennos, ¿no? Si tienen, conocen a profesores interesados, pues que quieran anexarse a la red, por favor, contáctenos con nosotros. Si ya realizan capacidades en astronomía para profesores, lo mismo, para sumarlos a la red. Si tienen materiales para didácticos, para profesores, pues igual lo mismo. Esto es lo que queremos, queremos primero, ¿sí? Darnos a conocer como ahorita. Les pedimos que sigan nuestra página de Facebook. Ya invité a todos mis amigos, por ahí van a todos, a casi todos. Entonces ya la lanzamos el lunes, después de que la lanzamos, como se cayó Facebook y todo, pero les pedimos que nos sigan aquí y que nos contacten aquí en el correo también, que está ahí, naec.mexico.gmail. Y bueno, afortunadamente tendremos pronto al menos una página, no sabemos si será la final, pero en un descuido de la reestructuración de la página web de Dinaoe, creo que nos vamos a colar ahí. Así que, pues les invitamos, de verdad les invitamos a que se sumen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. ¿Una pregunta? ¿Tenemos tiempo para una pregunta? No veo manitas levantadas. Hay algo, hay un mensaje, creo. Sí, de Itziar. Qué orgullo de NAEC tenemos. Gracias a todo el Comité Nacional por hacer esta importantísima labor. Es un mensaje de felicitación. Sí, bueno, ya que me mencionan. Adelante, adelante. Raúl, ¿qué acciones van a hacer para incorporar más estados a todas estas acciones que tienen? Bueno, a ver, por ejemplo, el taller de ciencia para profes es a nivel nacional del INAO, ¿sabes? Tú nos conoces más o menos, ¿no? Y entonces ahí tenemos impacto en todo el país. El de Quintana Roo es más local, pero es muy fuerte. El de Campeche es muy regional, pero también, ahí llega, ya sabes, a Tabasco, Chiapas, pero claro, que Querétaro tiene también un buen dominio en el centro. Nos faltarían por ahí los del norte, tendríamos que buscar a través, por ejemplo, de Lorenzo Elguín, no sé si lo conocen, de Julio Saucedo. Entonces, por eso queríamos lanzar esta invitación, esta invitación ahora, primero con los astrónomos, y ya después, pues ahora sí que nos vamos desatados, ¿no? Pero muchas gracias, muchas gracias por el comentario. Y el otro comentario que está ahí, ¿sabes? Bueno, no sé si ya lo saben todos, pero, bueno, Gloria también creo que no va a estar más en México, ¿sí? Este, Gloria, bueno, nos enteramos por el Comité de Eclipses, creo que se va a España, pero sí, o sea, tiene que ser, o sea, yo creo que es una mujer, eso no lo decidimos nosotros, ¿sabes? Ya viste en estas reglas de los NAEX, eso nosotros podemos proponer, pero quien lo decide es la Coordinación Nacional de la IAU aquí en México, entonces, si tienen propuestas, nos las hacen llegar, nosotros se las pasamos y ellos tienen que nombrarlas, ¿no? Sí. Emanuel, contesto la de Emanuel, este... Sí, adelante. Sí, bueno, sí, a ver, vamos a trabajar con las universidades, en particular, con ustedes en Sinaloa, Emanuel, porque tienen la licenciatura ahí en astronomía, entonces tienen muchos chavos y yo creo que podemos llegar a través de ellos, ¿no? O sea, a los profesores en la educación básica, así que sí trabajaremos de una manera distinta, pero sí trabajaremos, ¿no? Antonio Pizeno, Toño, sí, perfecto, por favor, o sea, síguenos en las redes, ahí en el Facebook y les vamos a contactar, la verdad es que ya nos han escrito varios y no da tiempo, pero hay otros proyectos ahí, bueno, hay otras maneras de los NAEX, hay unos que se llaman Nodos y otros que se llaman Centros, por supuesto que nos encantaría tener un centro, ¿sí? pero el centro tiene muchas más obligaciones porque no solamente es hacer algunas talleres y esto, sino también evaluar muchos proyectos, en fin, hay más cosas, pero por supuesto, sin duda, no tenemos mucho más tiempo, Raúl, gracias a todos, me pongo en contacto contigo, sí tenemos nosotros nuestra participación y tenemos una actividad en la que también hemos capacitado a profesores, pero luego platicamos, ¿ok? Muchas gracias, Lorentz, muchas gracias y seguimos, continuamos, tenemos ahora a René, René, si puedes comenzar tu presentación, por favor, sí, la comparto en un momento, dice, comparto, sí, ok, se ve en pantalla completa, así es, ok, perfecto, muy bien, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a mi, al comité organizador y a Lorenzo por coordinar esta sesión, pues yo les quiero platicar un poquito sobre cómo hemos enfrentado la pandemia en el área de divulgación del Instituto de Radiastronomía y Astrofísica, que es UNAM Campus Morelia, el equipo de divulgación del Instituto, además de su servidor, de yo mismo, son el doctor Fernando Cervantes y el maestro Rafael Hernández, y hablo un poquito a nombre del equipo, bueno, como ustedes ya pueden recordar, al principio de 2020 tuvimos básicamente 10 días entre que fue la última actividad presencial de divulgación y la primera que tuvimos que hacer ya en formato 100% virtual, entonces en 10 días pasamos de no saber si nos iban a confinar, bueno, de no estar confinados, luego a no saber si nos iban a confinar y luego a tener que organizar una actividad, entonces habíamos hecho algunos eventos en línea antes, en los 6 meses anteriores, hablo de 6 meses porque yo entré aquí al instituto 6 meses antes de que iniciara la pandemia, entonces sí habíamos hecho algunas cosas ya en línea, principalmente en formato mixto, aunque por ahí ya habíamos experimentado con formatos solo en línea, entonces, bueno, esto es por ejemplo la única actividad que habíamos hecho en formato solo en línea antes de la pandemia, que fue una sesión de preguntas y respuestas con dos estudiantes y si se fijan es todavía bastante tradicional, entre comillas, en el sentido de que estaban ellas en un auditorio y pusimos la cámara con micrófono y toda la cosa y eso lo transmitimos a la red, entonces el primer reto fue la incertidumbre del inicio de la pandemia, los primeros 3 meses fueron impredecibles, entonces tuvimos que basarnos en experiencia previa, aprender nuevas herramientas rápidamente y adaptarnos a cambios frecuentes en las plataformas que incidían en cambios de imagen y en cambios en los formatos de las transmisiones. Como teníamos una audiencia, bueno, las personas estaban muy confinadas en esos primeros 3 meses, entonces era una audiencia cautiva básicamente, entonces decidimos hacer eventos semanales y en parte esperábamos que eso mantuviera la atención y sobre todo captara la atención de la gente local que era la que asistía a nuestros eventos presenciales y que volviéramos pronto a las actividades presenciales. Entonces, creamos un nuevo evento que esperan las noticias astronómicas, ahorita les voy a apretar un poquito más de ese, que estábamos haciendo semanal en esos primeros 3 meses, hacíamos una plática de astronomía semanal incluyendo las mensuales de los bienes de astronomía, talleres para niñas y niños en sustitución de nuestras visitas escolares que teníamos una o dos veces a la semana de manera presencial y eventos especiales bueno, entonces la primera actividad online en la pandemia es esta que está aquí, que fue una plática justo de bienes y astronomía y se veía más o menos de esta manera y la hicimos con la herramienta que teníamos en ese momento no hubo un moderador, no hubo una bienvenida, fue así como de bueno, ahí está la pantalla y ahí está el orador que fue Bernardo que ahí está en la pantalla en chiquito y a ver cómo sale, ¿no? Entonces, después de esos tres meses cuando ya vimos que la cosa iba para largo, entonces el siguiente reto fue la estabilización de las actividades desde casa. En ese tiempo que fue el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de este año 2021, en principio pues adquirimos algo de equipo por ahí pues una computadora y cosas así para mejorar nuestra capacidad para las transmisiones en línea y las transmisiones en vivo y compramos una cámara para la transmisión de la observación con telescopio, etcétera y adquirimos una licencia de StreamYard para transmisión simultánea en varias redes sociales y esto ha resultado muy útil que conste que no nos patrocina StreamYard pero la verdad es que ha sido sumamente útil y la verdad es que sí lo recomendamos. Entonces, como no esperábamos regresar a presencial y las audiencias ya no estaban tan confinadas, ya no eran audiencias cautivas, regresamos a un formato de actividades mensuales con muchas actividades especiales y entonces esto nos permitió planear mejor y para uniformizar la imagen, bueno, StreamYard ayudó mucho para eso, pero también una planeación más larga nos ayudó a uniformizar las cosas. Y poder estabilizar. Entonces, las noticias astronómicas se convirtieron en algo mensual, también los talleres para niños y niños que realizamos hasta diciembre, ya este año ya no los estamos haciendo en buena medida porque se nos acabó la cantidad de cosas que podíamos hacer y esto fue pues una consecuencia de haber quemado muchas actividades de manera semanal entre marzo y junio del año pasado, ¿no? y un montón de eventos especiales, en particular observaciones con telescopio, pero también entrevistas, conversatorios, conferencias de prensa virtuales, ciclo de cine, un curso de astronomía, etcétera, ¿no? Así se vio el último viernes de astronomía que hemos tenido que fue la semana antepasada, no, pasada, antepasada, ya no sé en qué fecha vivo, antepasada, entonces el formato es bastante más uniforme, llevamos ya un año viéndonos así, entonces ya es mucho más estable la imagen, es importante que la imagen sea uniforme, entonces ha funcionado bien. Ahorita hablamos un poquito de audiencias en esto. Hablo brevemente de las noticias astronómicas porque para nosotros ha sido muy importante como un escaparate para la investigación local, entonces se ha quedado ya como una transmisión mensual en donde presentamos un resultado de investigación reciente del instituto como actividad de divulgación en redes sociales y además cuando comentamos noticias del mes en noticias astronómicas en general y de exploración espacial que hayan resonado en los medios de comunicación o si no ha habido alguna que resuene mucho que haya salido como comunicado de prensa al menos a nivel académico en el mundo, ¿no? Entonces y también hemos estado presentando también ya quiero decir estudiantes trabajos estudiantes de posgrado procuramos que sean trabajos recientemente publicados y presentamos el formato es la investigadora el investigador o el estudiante la estudiante nos participan en la transmisión nos cuentan de manera como coloquial sobre su trabajo y es como un formato de conversación y presentamos el artículo y esto nos ha permitido que la gente aunque a lo mejor no va a ir a leer el artículo conozca cómo es que realmente se comparte la ciencia a nivel académico y esto ha sido muy importante para nosotros la audiencia no es muy grande es decir es menor en números que las audiencias de pláticas como de bienes de astronomía pero esa ha sido una audiencia muy fiel y eso nos ha permitido atender un grupo de personas que están muy interesadas que quieren saber más que quieren profundizar un poco más y que si nada más presentamos lo más popular esa audiencia no está bien atendida entonces para nosotros ha resultado muy interesante como en un solo evento en una sola transmisión en un solo tipo de evento combinamos y balanceamos las cosas populares que son estas noticias que a veces son muy sensacionalistas o que a lo mejor incluso a veces son falsas o medio falsas pero se vuelven muy populares y necesitamos hablar de eso con las cosas que nosotros queremos compartir que es el trabajo de nuestro instituto entonces es una manera de realizar la visión de la divulgación institucional que es compartir lo que hace el instituto y el trabajo que hacen las investigadoras investigadores y estudiantes del instituto con lo que la gente quiere recibir que no siempre es compatible y ahorita hablo ligeramente más sobre eso que la gente quiere recibir y esta transmisión muy probablemente la vamos a continuar como un formato solo en línea incluso si regresamos a actividades presenciales porque justamente está atendiendo esta parte ok bueno así se ven las noticias astronómicas esta fue la transmisión del febrero 2021 si se fijan el formato de imagen es muy similar al del bienes de astronomía gracias en parte a StreamYard aquí en esa ocasión habíamos compartido trabajo que publicó entonces estudiante Donagía Esparza ahora es ya doctorada y bueno ahí está funcionando y esta es la diapositiva donde tengo más texto así que aguantenme el corte como dicen por ahí ventajas y desventajas a las actividades en línea las ventajas han sido principalmente las que tienen que ver con audiencias primero de captación de nuevas audiencias especialmente fuera de Morelia fuera de Michoacán y en otros países del mundo de habla hispana principalmente bueno de personas que hablan español en otros países del mundo nos permite hacer un poco más estadísticas de audiencias y la presencia constante en redes en vivo genera un core digamos un núcleo de audiencias fieles que es importante para mantener las cosas es como las audiencias fieles de la televisión antes de que todo fuera por streaming que son las que mantenían la televisión a flote y la posibilidad de hacer más bien hacer actividades en línea nos da la posibilidad de que algunos eventos se viralicen en personas es muy difícil que tengas un evento viral y en línea es bastante más posible no digo que es probable pero es posible y ya no sucedió una vez las desventajas y híjole esto ha sido muy complicadas algunas cosas y se centran las desventajas en la pérdida del contacto directo con el público es el último punto en la lista eso tiene muchas consecuencias en principio por ejemplo en ferias de ciencias que son noches de las estrellas principalmente pero hay otras en las que participamos la feria matemática la fiesta de las ciencias de las humanidades etcétera una buena cantidad de la gente sobre todo en noches de las estrellas es público de ocasión es decir gente que va pasando y eso simplemente no existe en línea entonces es muy difícil captar a esas personas que no irían a tu actividad sino van pasando por allí y las noches de observación pues la dinámica es muy distinta en línea se pueden hacer pero la dinámica es distinta a tener a la gente observando directamente a través del telescopio en el caso de las escuelas también ha sido muy complicado porque la mayoría de las escuelas que visitábamos son en municipios fuera de Morelia en particular en comunidades que son pequeñas que no son ciudades grandes o medianas aunque sí íbamos también a ciudades medianas por ejemplo en marzo del año pasado que se cancelaron todas las actividades preenciales teníamos ya agendadas siete visitas a municipios entre marzo y mayo nada más en esos tres meses entonces es algo que perdimos y que lanzamos una convocatoria para las escuelas buscando adecuarnos a sus necesidades por ejemplo les ofrecimos sesiones de preguntas y respuestas de temas de astronomía que estuvieran en el currículum y ahorita me suena mucho la plática de Raúl anterior que estuvieran en un currículum de primaria y secundaria les ofrecimos sesiones de preguntas y respuestas por Whatsapp porque sabíamos que muchas escuelas estabas trabajando vía Whatsapp y no tuvimos mucha respuesta tuvimos respuesta nada más de algunas escuelas que han pedido más tradicionalmente la plática de divulgación online entonces nos enfocamos un poco más a capacitación docente y logramos un acuerdo con la zona 13 del estado de Michoacán para profesores de grupos especiales que son grupos de niños sobresalientes niños y niñas sobresalientes pero también de CAMS de centros de atención múltiple son niñas y niños con discapacidad diferentes discapacidades y ha funcionado bastante bien ya vamos a terminar esto y bueno ha funcionado bien y la última desventaja es la parte de medir las personas atendidas en un evento presencial literal puedes tomar el auditorio y contar a la gente sentada o en una noche de las estrellas pues cada hora te das una vuelta y cuentas a la gente que hay porque es muy rotativa en una feria de ciencias la audiencia pero en línea las métricas son inconsistentes cada red mide las vistas de manera distinta y a veces te tienes que meter un poquito más a las entrañas de las redes para medir o sea para encontrar una métrica que pudiera corresponder a personas atendidas porque las vistas totales no te dicen nada en particular en facebook donde una vista equivale a una persona que vio tu video por tres segundos y si se desconecta se vuelve a conectar es otra vista y tres segundos no significa que la gente vio nada entonces nos quedamos con una métrica que tiene facebook que se llama bueno que son vistas únicas de 60 segundos es una cuenta que vio por lo menos 60 segundos continuos tu video en vivo y es una cuenta única es decir si esa persona se desconecta y se vuelve a conectar nada más cuenta una sola vez entonces eso más o menos consideramos que nos da una mejor idea de cuánta gente vio por un fragmento largo de tiempo tu transmisión nuestras transmisiones si una persona la ve por un minuto es muy probable que la haya visto durante más tiempo bueno ya me estoy deteniendo mucho en esto y me voy a seguir adelante entonces medir eso ha sido complicado pero nos tuvimos que tomar una medida y aplicarla a las demás redes sobre las audiencias bueno en principio aprendimos que la audiencia no es la misma línea que en persona no solo por la geografía sino porque las personas tienen diferentes dificultades para conectarse personas que irían a tu actividad presencial no siempre se pueden conectar o no siempre se quieren conectar y porque además en línea consideramos que hay más competencia no solo por actividades en línea que no son geográficamente en tu misma ciudad están en todo el mundo de habla hispana pero también con las actividades cotidianas porque pones tratas de poner atención a una plática pero estás lavando los trastes estás atendiendo la tarea de los niños cosas así entonces consideramos que tenemos mucha competencia y muchas veces la gente ya no se conecta la gente que vendría a tu actividad y al esfuerzo por venir en Morelia no se va a conectar por el otro lado hay un montón de gente que no vive en Morelia que sí se está conectando y luego pretendemos que la audiencia no es monolítica y a lo mejor eso parece que estamos redescubriendo el hino negro pero lo que queremos decir es que la audiencia digital tampoco es así como la audiencia presencial no es monolítica la audiencia digital tampoco lo es es decir no existe el público en general hay diferentes audiencias con diferentes edades diferentes niveles educativos diferentes niveles de conocimiento previo diferentes interés general y aquí pongo el ejemplo de escuelas porque muchas veces sucede que profesores o profesoras sobre todo en prepa aquí en Morelia las prefecos que son muy comunes las prefecos nos mandan al grupo entero a ver la actividad en línea y para nosotros eso está muy bien está muy padre porque tenemos un público que no la vería de otra manera pero al mismo tiempo es una buena fracción de ese público no necesariamente tiene tanto interés como alguien que se conecta por moto propio a la actividad bueno entonces conocer a las audiencias permite planear actividades para cada audiencia y las audiencias son distintas entre cada red social no es la misma la gente que nos ve en YouTube a la gente que nos ve en Facebook a la gente que nos ve en Twitter que transmitimos en las tres o la gente que está en Instagram en donde es más difícil transmitir porque no permite las transferencias las transmisiones simultáneas todavía pero bueno un ejemplo rapidísimo de personas atendidas si se fijan ahí hay diferentes tipos de actividades no voy a leer una por una pero quiero que vean que las actividades de observación por ejemplo en 2021 son las que más interés generan por mucho ¿sí? entonces eso es lo más popular en el tipo de actividades que tenemos la observación directa con telescopio no es exactamente lo que nosotros más quisiéramos hacer aunque sí aunque sí queremos hacerlo y sí es parte de nuestros objetivos uno de nuestros objetivos principales es compartir lo que hace el instituto y eso no está en las actividades de observación directa con telescopio eso está en las demás cosas entonces está ese balance de atender lo que es popular y generar las audiencias por ahí y luego canalizar esas audiencias que se generaron en esas actividades populares a lo que queremos observar y ahí pueden ver en 2020 que tuvimos una actividad con un montón de personas atendidas porque se volvió viral fue la conjunción de Júpiter y Saturno en donde tuvimos en esta métrica que les decíamos casi un cuarto de millón de personas atendidas y de vistas totales tuvimos más de un millón y medio entonces creció mucho nuestra audiencia en redes y nos sirvió para generar audiencia especialmente en YouTube que casi no teníamos y este evento nos permitió generar audiencia en YouTube se ve aquí en esta gráfica del crecimiento de las redes del instituto aquí empieza el primer punto es en septiembre de 2019 no son regulares porque la verdad es que no lo mido de manera regular pero en la pandemia empieza en el tercer punto y el cuarto punto es en noviembre el quinto punto es en noviembre donde tengo el cursor espero que sea el cursor y ahí se ve la crecida de 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 la conjunción de Júpiter y Saturno el siguiente punto es en enero de 2021 y los demás ya es 2021 y el último punto es es ayer ¿no? es octubre entonces si se fijan la pandemia durante la pandemia si hubo un crecimiento un poquito más rápido sobre todo de de marzo a diciembre del año pasado que lo que habíamos crecido antes de la pandemia o sea si nos ayudó a generar audiencias nuevas pero el gran brinco fue la actividad viral entonces esa esa fue un gran impulso sobre todo a nuestro canal de YouTube lo mismo sucedió con aquí es un un inset un zoom al Twitter y al YouTube digo al Twitter y al Instagram perdón que son redes que nos ha costado más trabajo crecer en particular Twitter es una red muy difícil y este año se ha ido deteniendo el crecimiento y en parte nosotros creemos que hay fatiga de actividades en línea lo vemos aquí con la cantidad de personas atendidas estimadas con este estimado de de nuestro bienes de astronomía en donde vemos que al inicio del año teníamos una buena cantidad aquí quiero decir que no solo en las redes de Liria nosotros transmitimos simultáneamente en ocho redes el bienes de astronomía tres de nosotros y cinco con colaboradores de grupos y sociedades astronómicas y vemos un descenso muy claro aquí hay dos efectos pensamos que si hay mucha fatiga de redes por cansancio de formato en línea porque las audiencias ya quieren regresar a actividades presenciales porque mucha gente realiza sus actividades cotidianas de forma presencial desde hace muchos meses porque ya hay clases presenciales y pues eso hace que mucha gente tenga menos chance de estar en línea pero también hay algo extra y que necesitamos verificar ahora en octubre y noviembre los bienes de astronomía que vienen y es que enero, febrero y marzo nuestros bienes de astronomía tienen actividad de observación al terminar la plática y a partir de abril no se puede porque en Morelia está nublado prácticamente de abril a octubre tenemos seis meses de temporada de lluvias entonces no hay actividad de observación en estos cinco bienes de astronomía de aquí entonces eso queremos ver si es lo que está haciendo si eso es lo principal que está haciendo que la gente no se conecte porque no haya observación después de la plática o realmente hay una fatiga de redes y aunque pongamos observación la gente no se va a conectar en octubre es algo que hay que verificar pero entonces el reto es volver a actividades presenciales porque porque ya podemos comenzar a regresar pero también porque creemos que si hay fatiga de redes queremos regresar a bienes de astronomía en formato mixto hacer observación con telescopio presencial aquí no es formato mixto es decir vamos a continuar haciendo observación en formato virtual pero tiene que ser diferente a la observación en formato presencial por el modo por el modo en que se hace y quizás regresar a las visitas escolares al campus es decir no ir nosotros a escuelas pero sí que las escuelas vengan al campus porque tenemos el paseo de las ciencias que si ustedes conocen el campus Morelia es algo muy bonito y es en exteriores y se puede entonces las condiciones son las que ya sabemos espacios abiertos en cupos reducidos acceso controlado cubrebocas obligatorio y pues que nuestras instancias de gobierno interno de la UNAM nos lo permitan y que las condiciones a nivel autoridades civiles estatales y locales lo permitan también que actualmente sí lo permitirían las autoridades civiles quiero decir bueno entonces con esta voy terminando ideas para llevar pues el inicio de la pandemia nos hizo aprender a convivir con la incertidumbre necesitamos adaptación y flexibilidad para poder lidiar con situaciones de crisis como esta en un tipo de actividades como la divulgación que en la cabeza las concebíamos como actividades siempre con personas y especialmente con grupos que es lo que ya no podemos hacer o bueno no pudimos durante mucho tiempo y no vamos a poder de la misma manera todavía durante un tiempo entonces las herramientas son construir sobre experiencias previas aprender nuevas formas de hacer las cosas conocer a la audiencia que no es monolítica que cambia porque hay rotación no habla de rotación muy bien pero las audiencias van cambiando la gente que se conectaba en marzo de 2020 al inicio de la pandemia no es la misma gente que se conecta ahorita algunas sí que es la audiencia fiel pero hay otras personas rotan y la audiencia evoluciona además que las audiencias digitales y presenciales son distintas por geografía por condiciones por competencia con otras cosas y entonces y aquí hay un punto importante es necesario atender a las audiencias nuevas es decir a las que se generaron en línea en este periodo y por eso es necesario continuar con algunas actividades en línea aunque sigamos o sea más bien aunque regresemos a hacer actividades presenciales la presencia en línea es constante y esta idea como más general que aplica no solo a las transmisiones en línea sino a toda la forma como concebimos la divulgación institucional en que es necesario balancear las cosas que son populares con las cosas que queremos compartir no podemos quedarnos solamente con lo que queremos compartir como institución porque nuestra audiencia va a ser muy chiquita y tampoco podemos centrarnos únicamente en lo que es popular porque entonces no cumplimos nuestro objetivo de comunicar lo que hace la institución lo que hace nuestro instituto entonces ese balance es algo que tenemos que continuar implementando creo que creo que hay mucho espacio para mejorar en ese punto para balancear mejor eso y en mi opinión es muy importante que continuemos realizando actividades no solo en línea quiero decir no solo en formato mixto sino también algunas únicamente en línea para atender a las audiencias nuevas y tener esa posibilidad de balancear mejor las cosas bueno con eso me despido muchas gracias bueno no me despido pero atiendo preguntas muchas gracias muchas gracias René muy interesante preguntas o comentarios felicitaciones también Raúl adelante sí René adelante yo creo aquí no creas que pregunto nada más para que veas que sí me quedé o sea era el acuerdo que teníamos no no es cierto oye quería escuchar esto porque yo creo que entre en la parte de astronomía de verdad creo que Morelia y y todos los planetarios de de Quintana Roo son los que han tenido como mucho más movimiento movimiento todas las instituciones están movidas muy muy movidas pero ustedes han han tenido como más movimiento estoy también de acuerdo en que en que más que una fatiga si hay cierta fatiga ya pero sabes hay también esta gran oferta que dices entonces yo creo que también se está diluyendo es el público se está diluyendo un poquito han pensado en hacer por ejemplo cosas conjuntas porque eso podría disminuir el número de actividades y aumentar o sea otra vez la afluencia y ayudar a algunas instituciones que la verdad es que no lograron despegar ¿me entiendes? o sea desafortunadamente entonces ¿han pensado en eso? de hecho hemos hecho ya actividades en colaboración no lo mencioné con tanto ahínco pero en principio el bienes de astronomía que si lo mencioné lo transmitimos en diferentes en las en las páginas de diferentes grupos y sociedades astronómicas el bienes de astronomía colaboramos con la ZAMAC la de aquí de Michoacán con la sociedad astronómica de Guadalajara la de Zacatecas y la red mexicana de radiotelescopios y bueno en la noche de las estrellas Morelia que es básicamente nosotros la ZAMAC y el planetario de Morelia pero hemos hecho por ejemplo observación con telescopio para la fecha de Maratón Messier este año que hicimos con otras sociedades astronómicas sí con la ZAMAC pero estuvo asociación astronómica del Valle de Toluca estuvo Astrofísicos en Acción estuvo déjame acordarme quien más no toca cofame hubo por ahí más intentamos una colaboración con Kutana Roo que no ha podido fructificar por diferentes razones y esperemos que pueda pues fructificar de alguna manera en el futuro y estamos abiertos a colaborar no solo en transmisiones simultáneas hacer eventos simultáneos pero también en proyectos que puedan derivar en otro tipo de contenidos que se pueden compartir en redes sociales pensando en la parte estrictamente digital entonces sí lo hemos hecho y queremos continuar haciendo en ese sentido no lo mencioné porque esta plática yo quería compartir lo que habíamos hecho en el IRIA pero yo a partir de finales de agosto principios de septiembre soy oficialmente el NOC el coordinador de divulgación nacional de la oficina de divulgación de la IAU en México que era Alejandro Fara antes ahora voy a ser yo bueno estoy comenzando soy yo y me estoy integrando a esa chamba hay mucho movimiento en esa coordinación a nivel a nivel de los coordinadores de diferentes países y a mí me gustaría que esa esa ese privilegio que yo tengo de poder hacer esa coordinación nos ayude justamente a conectar a muchos grupos que hacen divulgación en astronomía no solo grupos no institucionales sino también a los grupos institucionales no no hablé de unos o de otros no hice ninguna distinción ahorita pero las instituciones que hacen que hacemos divulgación en astronomía como dices tú la hacemos de manera bastante desconectada en general los que hacemos divulgación institucional quiero decir o sea allá en el INAO en el Instituto de Astronomía y los diferentes lugares que hacen astronomía en el país y ahí creo que hay una buena oportunidad para hacer cosas más conectadas yo tengo tengo la esperanza y esto es como diría Gandalf en el Señor de los Anillos es la esperanza de un tonto pero tengo la esperanza de que las sesiones de los eclipses quiero decir el trabajo del Comité Nacional de los Eclipses nos ayude un poco a generar oportunidades de colaboración en otras cosas a nivel institucional una última pregunta bueno yo comento algo si nadie nosotros también tenemos un programa de divulgación etcétera y eso muestra qué tan desconectados estamos tenemos 30 años transmitiendo un curso de astronomía básica donde tenemos desde bueno aproximadamente niños del orden de 10 años es nuestro límite digamos y personas ya de la tercera edad o cuarta edad realmente que son los más asiduos además porque les gusta mucho platicar entonces hay que integrarnos yo creo que es muy importante la coordinación a nivel nacional y yo creo que con Raúl y contigo tenemos que estar en contacto para para hacer llegar toda esa información entonces pronto pronto los contactaremos de forma independiente de acá refiero nosotros localmente con mucho gusto este mira está en mi correo mis redes sociales mi whatsapp que es casi casi de aluminio público y en las redes del día contesto yo entonces este bueno no soy el único pero yo estoy al pendiente pues entonces ahí me pueden contactar muchas maneras diferentes ok muy bien excelente bueno pues les doy las gracias a Raúl y a René por las presentaciones y los invito esta sería la última plática de esta de esta sala pero continúan en otras salas en la sala 1 y 9 los invito a que participen y pues ya las últimas pláticas quedan en esa sala son un par de pláticas cada una y pues les agradezco de nuevo a todos los representadores de esta mañana que nos están por allí y a los de esta sesión la segunda parte y a todos porque se nos termina el congreso en general quedan las de las plenarias generales de física también están invitados y pues mucha suerte y cuídense nos vemos gracias igualmente buen día cuídate mucho igualmente a ustedes gracias a todos los que resistieron felicidades a todos gracias